Hola, saludo con mucho gusto al pueblo de Tlaxcala. El día de hoy es un día histórico para quienes hemos luchado durante tantos años por la recuperación de la soberanía alimentaria nacional de este país. En medio de tantas noticias que a veces son poco optimistas, nosotros les podemos decir hoy que en la Cámara de Diputados hace unos minutos acaban de aprobar de manera unánime la Ley Federal de Protección al Maíz Nativo Mexicano. Es una satisfacción personal porque durante muchos años, al frente de esta causa y de esta lucha, he representado con dignidad a los intereses colectivos campesinos, indígenas y, por supuesto, del Movimiento Nacional Sin Maíz en el País. Estoy conmovida, hasta las lágrimas, de poderle dar a Tlaxcala como senadora la primera ley que ha aprobado el Congreso de la Unión, de quien la suscribió, quien la presentó, quien la creó, desde su cabeza y desde su corazón. Le doy esta satisfacción al pueblo de Tlaxcala, pero no será la única. También estamos avanzando en la construcción de un andamiaje jurídico que venga a acompañar esta extraordinaria ley que ha nacido hoy en la Cámara de Diputados después de haber sido votada en la Cámara de Senadores. Un abrazo para todas y para todos. Vamos a seguir en pie de lucha. ¡Que viva el maíz mexicano! ¡Que viva los campesinos y campesinas de México! ¡Y que viva el campo nacional!